Gracias Señor, así eres tú con tus hijos Aunque fiel tú siempre fiel Aunque injusto tú eres justo Aunque malo a mí me alcanza Tu misericordia, mi Señor Concedido que el pecado Y al crecer desobediente Y aunque me censuren malo Tú a mí me escogiste desde el vientre y para siempre Y hoy quiero caminar por todo el mundo Pero siempre prendido de tu mano Quiero que me apartes todo lo impuro Y así como la nieve es el blanqueado Poder vivir gritándole a la gente Que Cristo salva sana y viene pronto Que él hizo de mí un hombre diferente Y que agarrado de él lo puedo todo Me dio la autoridad sobre la muerte Porque aún si muero para mí es ganancia Ya no hay tantas batallas en mi mente Y en mi reina el amor y la esperanza Y hoy quiero caminar por todo el mundo Pero siempre prendido de tu mano Quiero que me apartes todo lo impuro Y así como la nieve es el blanqueado Y así como la nieve es el blanqueado Hoy en hoy Desde el vientre y para siempre Hijo Vamos a robadir En adoración La aflicción vino a mi ayer Hoy gozo es mi recompensa Y él lo dice en su palabra Él viene en la mañana Y con su mano me alimenta Dice el salmo 23 Que el justo nada le falta Y el temor hacia la muerte Ya no existe en mi mente Él me da vida en abundancia Y hoy quiero caminar por todo el mundo Pero siempre prendido de tu mano Quiero que me apartes todo lo impuro Y así como la nieve es el blanqueado Poder vivir gritándole a la gente Que Cristo salva sana y viene pronto Él hizo de mi un hombre diferente Y que agarrado de lo puedo a todo Hoy vivo pues se renovó mis fuerzas Calmó todo ese llanto y esa agonía Es Cristo la razón de mi existencia Confiado viviré yo noche y día Y hoy quiero caminar por todo el mundo Pero siempre prendido de tu mano Quiero que me apartes todo lo impuro Y así como la nieve es el blanqueado Tú eres bueno señor Por siempre y para siempre Blanco como la nieve venga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!